Muchísimas gracias, pues bueno, hablamos con el maestro de maestros, don Armando Manzanero, sobre Luis Miguel, y vea todo lo que nos reveló. Armando Manzanero se abre de capa y acepta que desea volver a colaborar con Luis Miguel. Si me pide una canción, con todo el gusto de mi vida se la voy a dar, porque yo soy compositor y para eso vivo. Si no me la pide me va a dar pena porque no va a cantar una canción bonita. Y hasta aseguró que es el mejor cantante de México. Le digo una cosa, si el señor graba como en los viejos tiempos con un director artístico, si se graba con un gran arreglista y buenas canciones, vuelve a ocupar el sitio que tenía porque sigue siendo el mejor aún en ausencia. Para en vivo, Lupita Herrera.